Vamos a ver las distancias dentro del tema de las distancias. Esta es una presentación de distancias que es posible ver de manera directa, directamente, en verdadera magnitud. En primer lugar, vamos a centraros entre distancias entre puntos. Distancias entre puntos. En qué ocasiones se puede ver la distancia que forman dos puntos de manera directa. Y van a ser, por ejemplo, las siguientes. Yo voy a tener, por ejemplo, dos puntos que van a conservar la misma distancia o alejamiento, aunque la cota cambie. ¿Vale? Como puede ser ese caso. Bien, sería fácil contener ambos puntos en una recta que fuera paralela al plano de proyección horizontal. Eso significa que la distancia que se ve sobre el plano de proyección horizontal estaría en verdadera magnitud. Se veía de manera directa la distancia que existe entre el punto A y el punto B. Porque en la proyección vertical se vería en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Si queréis podemos acompañarlo con un pequeño dibujo en el espacio donde podemos observar cómo el punto A va a tener, pues, por ejemplo, una distancia o alejamiento determinado aquí. Y el punto B, conservando la misma distancia o alejamiento, va a tener una cota bastante más alta. Bien, yo aquí, en el esquemita, en el espacio, lo que he hecho es poner las proyecciones horizontales a la misma distancia respecto del plano de proyección vertical. ¿Veis? El punto A y el punto B a la misma distancia. Y las proyecciones verticales son las que cambian en ese caso. Entonces, la distancia real que existe entre el punto A y el punto B la tenemos reflejada aquí en el espacio. ¿De acuerdo? Al ser, como he dicho yo en su momento, dos puntos que puedo contener en una recta paralela al plano de proyección vertical, ¿lo veis? Será sobre el plano de proyección vertical donde se vea la verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Aquí tenemos esa verdadera magnitud que he expresado anteriormente aquí arriba. Se ve de manera directa. Hay otros casos donde se puede ver la distancia entre dos puntos de manera directa. Y va a ser, por ejemplo, en esta recta. La recta S, S'. ¿Veis la recta S, S'. Resulta que es una recta perpendicular al plano de proyección horizontal. ¿De acuerdo? Recta perpendicular al plano de proyección horizontal. Y yo voy a contener dos puntos en ella. Por ejemplo, el punto A' y el punto B'. Si esos dos puntos van a estar contenidos en la recta S, pues la proyección horizontal A y la proyección horizontal B deben de coincidir también en la proyección horizontal S. Aquí no se ve en absoluto nada en verdadera magnitud, pero la verdadera magnitud de la distancia que hay entre el punto A y el punto B se me queda directamente reflejado en la proyección vertical. ¿Por qué? Pues porque esta recta es una recta perpendicular a la horizontal, pero es que también es una recta paralela al plano de proyección vertical, ¿verdad? Al igual que esta. Si es paralela al plano de proyección vertical, sucederá que sus proyecciones verticales también conservarán las distancias en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? Vamos a pasar ahora a ver una presentación de distancias que se observan en verdadera magnitud entre rectas y puntos. ¿De acuerdo? Entre rectas y puntos. Y yo voy a hacer el siguiente esquemita del espacio. Vamos a ver, tengo, tengo la siguiente recta. A ver, eso. De manera directa puedo observar lo siguiente. Tengo la recta R' R. ¿De acuerdo? Y localizo lo que va a ser el punto A'. La distancia en verdadera magnitud se muestra en el plano de proyección vertical. Esta será la distancia en verdadera magnitud. Podemos hacer un dibujo en el espacio para poder observarlo más claramente. de la siguiente manera. Tengo la recta R. Con su proyección vertical R'. Su proyección horizontal R. Y un punto. El punto A. Proyección vertical. Sobre el plano de proyección vertical. Y la proyección horizontal. En el pH. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Pues bien. Si yo trazo una recta completamente perpendicular desde A hasta R, yo estoy intentando realizar la mínima distancia que hay desde el punto A a la recta R, gracias a una perpendicular. ¿Verdad? Resulta que esta distancia desde el punto A a la recta R, esa distancia será paralela al plano de proyección vertical. ¿Veis? Es decir, es como si yo tuviera aquí un punto A y acabo de hallar un punto auxiliar B, por ejemplo. Y resulta que la distancia que hay entre el punto A y el punto de intersección B, es una distancia, es un segmento que es paralelo al plano de proyección horizontal. Y eso se ve directamente aquí. Es decir, si he dicho yo que este es el punto I, aquí tenemos la proyección horizontal de ese punto I. Así que al unir A con I, estoy haciendo ese segmento que sería... en su proyección, este establecido aquí. ¿Veis? Bien. ¿Veis que esta recta es un segmento, este segmento, el segmento D, es un segmento que puede ser fácilmente contenido en una recta paralela al plano de proyección vertical. Por lo tanto, será sobre el plano de proyección vertical donde se vea en verdadera magnitud. ¿Vale? Vamos a hacer su compañero. Vamos a hacer su compañero. El compañero sería el caso de una recta perpendicular al plano de proyección horizontal. La recta S, S' y resulta que yo voy a poner ahora un punto cualquiera. Por ejemplo, el punto B. Y el punto B' puede ir, por ejemplo, aquí. B'. Y atención, voy a enlazar la proyección horizontal B con la proyección horizontal D, la propia recta. será esta, este segmento, el segmento de la distancia en verdadera magnitud. Al igual que lo tenía yo aquí. ¿Por qué? Porque yo una vez que haga esa recta auxiliar que va a ser perpendicular hacia la recta S, ¿Vale? Una vez que yo haga esa recta, resulta que todo este segmento yo podría contenerlo en una recta paralela al plano de proyección horizontal. Por lo tanto, será sobre el plano de proyección horizontal donde yo tenga esa medida. ¿Vale? ¿Lo tenemos claro? Continuamos con un tercer caso de puntos que se ven la distancia de manera directa, la distancia en verdadera magnitud, respecto de un plano, ¿de acuerdo? Entre un punto y un plano. Esos casos que se ven de manera directa, sin tener que hacer ningún tipo de operación, van a ser los siguientes. Yo tengo aquí el plano P' y el punto A, representado por A' y A. Será, será desde A' perpendicular hasta P' esta recta la que me dé la clave. Se ve aquí la distancia en verdadera magnitud. Esta es la distancia en verdadera magnitud. Se ve de manera directa, ¿vale? No merece la pena hacerlo ni en el espacio siquiera. ¿De acuerdo? Yo puedo hacer un ejercicio compañero de este. Por ejemplo, este ejercicio, en el que tengo la traza Q y el punto, atención, vamos a complicarlo un pelín, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? B' B punto en el segundo cuadrante. ¿Cuál será la distancia? Pues siempre de la misma manera. Desde la proyección horizontal hacia la traza del mismo signo. Es decir, si la traza es horizontal, solamente una traza horizontal, resulta que será hasta esta. Es decir, en los planos paralelos a los planos de proyección, podemos también utilizarlos para hallar las distancias respecto de puntos de manera directa. ¿De acuerdo? Distancia en verdadera magnitud. La que se establece entre la traza horizontal del plano con la proyección horizontal del punto. Y por último, podemos decir que también podemos ver en verdadera magnitud, podemos ver en verdadera magnitud de manera directa en los planos proyectantes. Es decir, por ejemplo, el punto A' A reflejará la verdadera magnitud entre la proyección horizontal, perdón, vertical A' y la traza vertical Q'. Todo esto será la distancia en verdadera magnitud. Es decir, en el plano proyectante al vertical, la distancia en verdadera magnitud se observará sobre las proyecciones verticales. Y por último, podemos hacer el compañero para observar en verdadera magnitud, por ejemplo, en un plano proyectante al horizontal. ¿Dónde se observará entonces la verdadera magnitud del punto B respecto del plano Q? Pues será por su traza horizontal la que mide la clave en la traza horizontal. Es decir, desde la traza horizontal perpendicular hasta B. Esta distancia será la distancia en verdadera magnitud. Se ve también de manera directa, ¿de acuerdo? Esta distancia. ¿Vale? Es decir, en el plano proyectante al horizontal será sobre las proyecciones horizontales donde se vea en verdadera magnitud. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo?